Chilo, baje ese boludo ¿Tengo que pasar? Si Me tiro Vení, vení Ya subió, subió Vamos a venir, lo cogemos, tengo más de 7 Nooo, no llegué a disparar Y tras Ah, me tiré a tres Por favor, te hicieron cagado Asesinato 2B Me metieron todo Por favor Por favor Cagado No Se le auto apuntó Las ratas Encima te puso a pared Para rematar, te vuelvo a alto heal Ahí esta voz está andando Ah, mira lo que hay acá, gordo Se llevaron las balas Se llevaron las balas Se llevaron las balas Tienes cagado Ah, me la llevo, eso no Miagro Voy a dar mi vida por vos, boludo Más vale que hagas algo ¡Una mierda! Falta loca Falta loca Asesinato Asesinato 4B Asesinato 4B Ah, me maro, me maro, me maro, me maro, me maro, me maro, boludo Dominando No hay balas No hay balas, boludo No hay balas No hay balas, boludo No hay balas Ay no, por dios Estoy haciendo macho acá, gordo No sé cómo carajo sigo vivo Ya sacaste que... ¿Qué tenés? Yo tengo draggy, boludo Yo también tengo draggy Me necesita Wizard, el... el clan top 2 de... De acá de Argentina No, pero está acá en... en el chat Del directo Que me lo usás, tengo... Bluestacks 5 Bluestacks 5.12 No se pueden, yo se pueden... Uno solo Uno solo, así dicho ¿Dónde están estos giles? Están... Están... Están disparando, mira Están peleando ¿Pero dónde? No sé, está... No, acá Hay otro, hay otro, hay otro... Uy Va a robar todas las kills, boludo Miráale, boludo Racha de asesinatos ¿Algo lo mataste? Me robó la rata, boludo Me robó la kill esta rata Dale, mostrate que va como un solo tiro al go picker Dale, mostrate, mostrate No, lo mataste vos Jeje Me robó la kill Me robó la kill Me robó la p*** La Lexi, boludo Vení, gordo, que hay gente acá, creo Rompieron el... Ah, si están allá, mirá Ay, Dios, ese chon... No, tiene a blue Tiene iris también ¿Dónde está? Eh... En a verde Uh, parado En a verde, creo que sí, en a verde Está con Franco Me cago a tir Está con doble Franco, creo Y tiene iris Vamos a tener que hacer caminito, gordo Ya se le acabó el iris No sé si fue... Si fue por a mi Que creo que no No hay nadie en esta pared Creo que... Creo que acá abajo Oh, está recargado Racha de asesinatos En el fondo, creo Ah, sí, ya lo vi Se le vi la cabeza No, pará, boludo ¿Qué onda es ese chabón? Pará, hijo de p*** No, ¿vieron eso, boludo? Nooo ¿Qué tiene ese chabón en la cabeza, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gordo, le pegué tres tiros de la GOP y cruce yo de cincuenta No, pará, boludo Ese es que tiene casco al treinta, boludo Vení, gordo, activo a Orion Alto kill Toma, kill de mierda Mira, se cerró Mirálo, activo iris igual Activo iris Está acabando tiro Guarda, guarda Lo maté con la granada ¡Tá un tiro! ¡Tá un tiro, kill! Le saqué el noventa A dos de noventa con la granada No, gordo Vos tenías que irse, boludo Mira atrás No, nos paro, kill Está agachadito No, 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 no No, gordo No, 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 no No, no, no ¿Te apuntaste la cabeza? Gordo No sé Sí Le voy a dejar con 3 minas por kill Pará, gordo Está re enojada No, no, no Que a uno Acá la tiene encerrado Mirá, curó todo, curó todo Buenísimo Una chacalita, una chacalita No, no Pobre chacalita, boludo Gordo, no seas así con la chacalita Tierra el emote Por hill Deja a mina La máquina de Orión La mismísima máquina Mirá, acá van cayendo todos, gordo No, mirá, me caí en el hidro No, mirá No llego No llego Y lento, güey Racha de asesinatos Jugá para mí, jugá para mí, jugá para mí, jugá para mí Espera que me activa esto ¡Eita! ¡Vuelve, es una rata, boludo, es una rata! ¿Qué anda? ¿Silencio? ¿Está bien? No, qué locura Encima estoy jugando con el Kray Creo que es peor jugador Un poco de yo ¿Ves? No, no, no No, no No, no No, no No Tienes que ir No 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 Asesinato triste He jugado muy malo ya Estaba re malco boludo Eso que estas jugando con los celulares En media hora llegue En media hora llegue Uh tengo dos de arriba Si boludo Mira le rucho le rucho Ese es re bueno Uh le hice caga esa Dale Kree le hice caga la otra Y si son tres Uh la mierda No el Brian encima se va a morir Eh el Brian boludo esta asalado mal Esta peor que el Johan Ya oye Contigo contigo ¿Te conto? Si Dos Dos capas Si Tengo el Drogon todo Tengo el Drogon todo ¿Qué? 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 ¿Crees que no podía hacer eso? Dominando Imparable Revolución Mentira Hay gente de ahí Eso es mentira Plotillo Ahi está poja ¿Me mataste? Si Va a robar la kill ese hill Es que te roba la kill Ah no me robó la kill pero lo mató otro Pobrecito boludo Lo hicieron cagar Vení gordo que hay gente acá en el camper Espera que siga agarrando el rito Creo que pasó Si está bien Son 2 en la delic Ah, no curó, no curó, no curó. Te tiró, te tiró. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, literal. Eita poja. Mira, está cayendo una derecha. No, 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 no. Hacen pruebas para el clan, no, yo no hago las pruebas. O sea, las hace, pero las hacen para siempre, yo no. 80, 80. Tengo paso. Sí, arriba, arriba, arriba. Para, para, si le puedo pegar acá. Mira, lo metí arriba en el skin. Asesinato triple. No, agarró las buenas armas. Las dejó acá. Hay uno que anda pasando el mapa. Cuarto, tengo uno acá. Ahí lo espaldeo. No, pita rato. Están arriba de pig, las ratas de mierda. No lo veo. Esto, esto, ah, ya lo vi. Esto es coso de clara, concha del oro. Imparable. ¿Es guerra o BR? No sé, no sé por qué suben arriba de pig, gordo. Vale, que son varios. Ay, se me toqué. Se me toqué. 121. Revolución. Eh, nada, le estoy pegando con el lanza pepa que no me cuenta. No entras, gordo. Acá adentro? No entras. Ahí estaban. Uy, se me bajó una Andra. ¿Qué es? No, está acá. No, está acá. Un tiene otro. No, un tiene otro. No, guarda, está cayendo uno. Está re tranquilo. Está acá enfermo, otro tuyo. Tiene otro. Tiene otro. Uh. Racha de asesinatos. Dice, para que mierda cayó acá. Gordo, ¿qué pasó? Gordo. Tengo así. Ah, gordo, sos una rata. ¿Está arriba de pig? No, quiero pasar tienda. Gordo, puto, sos una rata. ¿Por qué, güey? Un tiro. Está solo. Un tiro. Juega, te trancó como... No. Estoy llegando. Gordo, sos una rata. No, me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué, güey? Es inteligencia, güey. Es estrategia, güey. Inteligencia. Escuchalo, hijo de puta. Me activo yo en la calle. No le pasé nada a los pobres chaboncitos. Por eso es inteligencia. No es estrategia, güey. Es parte del juego. Güey, es muy chico. No. Tiene un toque mal, güey. No, no lo comido. Hay gente acá. No. Tiene el peso, güey, por fin. Gordo, tengo tres. A tres mal. ¡Mirá a los ratas! No. A una escuadra cayó. No. 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 Perdidos mal estaban esos chabones. No. 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 No lo James Smith. Bueno. No vale. No. ¿Te vieron? No vieron creo Te voy a curar Ah, te vieron ahí Bordo, jugá por detrás, jugá por detrás Me encerré con él, boludo, para rematarlo Está acá adentro, en la tienda está curando Porra, que están llegando más gente En segundo En el fram ¿Puedo tener inhaladores? No Si te cargas el orión Ah, no llevan más gente No hay tienda más siete con la Con la luna, u Me mataron al fram Imparable Dale Ay dios, ese chabón, boludo Hice un pajaco Por desesperado Gordo, acabo de matar tres fram seguidos Ah, no 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 No